Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal. Hoy estamos en la lección 186 del libro de ejercicios de un curso de milagros y el anunciado dice, de mí depende la salvación del mundo. He aquí la afirmación que algún día erradicará de toda mente todo vestigio de arrogancia. He aquí el pensamiento de la verdadera humildad, que no te adjudica ninguna otra función, excepto la que se te ha encomendado. Este pensamiento supone tu aceptación del papel que te fue asignado, sin insistir en que se te asigne otro. No emite juicios acerca de tu papel. Tan solo reconoce que la voluntad de Dios se hace tanto en la tierra como en el cielo. Une todas las voluntades de la tierra en el plan celestial para la salvación del mundo y les restituye la paz del cielo. No nos opongamos a nuestra función. No fuimos nosotros quienes la establecimos. No fue idea nuestra. Se nos han proporcionado los medios para desempeñarla perfectamente. Lo único que se nos pide es que aceptemos nuestro papel con genuina humildad y que no neguemos con aire de falsa arrogancia que somos dignos de él. Poseemos la fuerza necesaria para hacer lo que se nos pide llevar a cabo. Nuestras mentes están perfectamente capacitadas para desempeñar el papel que se nos asignó. Uno que nos conoce bien. Puede que la idea de hoy te parezca bastante seria, mientras no entiendas su significado. Lo único que dice es que tu padre todavía te recuerda y te ofrece la perfecta confianza que tiene en ti, su hijo. No te pide que seas en modo alguno diferente de cómo eres. ¿Qué otra cosa si no esto podría pedir la humildad? ¿Y qué otra cosa si no eso podría negar la arrogancia? Hoy no dejaremos de cumplir nuestro cometido con la engañosa excusa de que es un insulto a la modestia. Es el orgullo el que se niega a responder a la llamada de Dios. Hoy dejaremos a un lado todo vestigio de falsa humildad para poder escuchar a la voz de Dios revelarnos lo que desea que hagamos. No pondremos en duda nuestra capacidad para llevar a cabo la función que nos ofrezca. Solo estaremos seguros de que Él conoce nuestras fuerzas, nuestra sabiduría y nuestra santidad. Y si nos considera dignos es lo que somos. Es solo la arrogancia la que opina lo contrario. Hay una manera y solo una de liberarte del encarcelamiento al que te ha llevado tu plan. Tu plan de querer probar que lo falso es verdadero. Acepta en su lugar el plan que tú no trazaste. No juzgues si eres o no merecedor de él. Si la voz de Dios te asegura que la salvación necesita que desempeñes tu papel y que la totalidad depende de ti, ten por seguro que así es. Los arrogantes tienen que aferrarse a las palabras, temerosos de ir más allá de ellas y de experimentar lo que podría poner en entredicho su postura. Los humildes, en cambio, son libres para oír la voz que les dice lo que son y lo que deben hacer. La arrogancia forja una imagen de ti que no es real. Esa es la imagen que se estremece y huye aterrorizada cuando la voz que habla por Dios te asegura que posees la fuerza, la sabiduría y la santidad necesarias para ir más allá de toda imagen. Tú, a diferencia de la imagen de ti mismo, no eres débil, no eres ignorante ni impotente. El pecado no puede mancillar la verdad que mora en ti, ni la aflicción puede acercarse al santo hogar de Dios. Esto es lo que te dice la voz que habla por Dios y, según él, te habla la imagen, se estremece e intenta atacar la amenaza que te resulta desconocida al sentir que sus cimientos se derrumban. Déjala ir. La salvación del mundo depende de ti y no de ese pequeño montón de polvo. No podría esa imagen decirle al santo hijo de Dios por qué tiene él que preocuparse por ella en absoluto. Y así hallamos nuestra paz. Aceptaremos la función que Dios nos encomendó, pues toda ilusión descansa sobre la absurda creencia de que podemos inventar otra función para nosotros. Los papeles que nosotros mismos nos hemos autoasignado son cambiantes y parecen hostilar entre la ficción y la dicha estática del amor y de amar. Podemos reír o llorar, recibir el día felizmente o bien con lágrimas. Nuestro estado de ser parece cambiar según experimentamos múltiples cambios de humor y nuestras emociones nos remontan hacia lo alto o nos estrellan contra el suelo, sumiéndonos en la desolación. ¿Es este el hijo de Dios? ¿Habría podido él crear semejante inestabilidad y llamarla a su hijo? Aquel que es inmutable comparte sus atributos con su creación. Ninguna de las imágenes que su hijo aparenta forjar afecta lo que él es. Estas revolotean por su mente como hojas arrastradas por el viento, formando diseños fugaces que luego se desbandan sólo para volverse a agrupar hasta que finalmente se dispersan. O como los espejismos que se ven surgiendo del polvo en el desierto. Estas imágenes insustanciales desaparecerán y dejarán tu mente libre y serena cuando aceptes la función que se te ha encomendado. Las imágenes que fabricas sólo dan lugar a metas conflictivas, transitorias y vagas, inciertas y ambiguas. ¿Quién podría mantener un esfuerzo constante o poner todas sus energías y empeño en metas como estas? Las funciones que el mundo tiene en gran estima son tan inciertas que aún las más sólidas cambian al menos diez veces por hora. ¿Qué se puede esperar de metas como estas? Como bello contraste, tan seguro como el retorno del sol, cada mañana para disipar la noche tu verdadera función se perfila clara e inequívocamente. No hay duda acerca de su validez, pues procede de uno que no conoce el error y cuya voz está segura de sus mensajes. Estos nunca cambiarán ni estarán en conflicto. Todos apuntan hacia un único objetivo, el cual está a tu alcance. Puede que tu plan sea imposible, pero el de Dios jamás puede fracasar, porque él es su fuente. Haz lo que la voz de Dios te indique. Si te pide que hagas algo que parece imposible, recuerda quién es el que te lo pide y quién el que quiere negarse. Luego considera esto. ¿Quién de los dos es más probable que esté en lo cierto? ¿La voz que habla por el creador de todas las cosas y que las conoce exactamente como son? ¿O la distorsionada imagen que tienes de ti mismo, confundida y perpleja, incoherente e insegura de todo? No permitas que su voz te dirija. Oye en un lugar una voz que es inequívoca y que te habla de la función que te encomendó tu creador, quien te recuerda y te exhorta a que ahora te acuerdes de él. Su tierna voz llama desde lo conocido a lo que no conoce. Quiere consolarte, aunque no conoce el pesar. Quiere hacer una restitución, si bien goza de absoluta plenitud. Quiere hacerte un regalo, si bien sabe que ya lo tienes todo. Tiene pensamientos que satisfacen cualquier necesidad que su hijo perciba, si bien él no las ve. Pues el amor solo puede dar y lo que se da en su nombre adopta las formas más útiles posibles en un mundo de formas. Estas son las formas que jamás pueden engañar, ya que proceden de la amorfia misma. El perdón es una forma terrenal de amor, que como tal no tiene forma en el cielo. No obstante, lo que aquí se necesite, aquí se concederá, según lo indique la necesidad. Valiéndote de esta forma, puedes desempeñar tu función incluso aquí, si bien el amor significa mucho más para ti cuando hayas sido restaurado al estado de amorfia. La salvación del mundo depende de ti, que puedes perdonar. Esa es tu función aquí. Y hasta aquí la lección 186. Bueno, pues nada, aquí me despido. Si tenéis alguna duda, como siempre, dejármela en los comentarios del vídeo y que si os gustan mis vídeos, pues like, suscripción y activación de campanita. Y nada más, que tengáis mucha paz y abundancia y hasta el próximo. ¡Gracias!